Y el doctor en casa vamos a hablar del porteo ergonómico, es decir, portar a su hijo o a su hija así como yo estoy haciendo con Lucianita. Usted lo puede hacer y quiero que el programa conozca de los beneficios de esta técnica del portar a tus hijos a través del porteo. Estamos hoy día y voy a presentar a la doctora Marínez Arce. Gracias doctora por estar hoy día con nosotros en el programa. Muchísimas gracias. Está también Caterin Pará, gracias Caterin que nos acompaña hoy día, también ella es practicante, ha sido al porteo, inventora, diseñadora y tantas cosas más. Y está con nosotros Salazar, también asora de porteo, muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Aquí la Evita que está sacando el micrófono quiere hablar, ella también. Hablemos y contemos a la gente lo que es el porteo ergonómico, ¿te parece doctora? Sí, perfecto. El porteo es cargar a nuestras guaguas, a nuestros bebés con dispositivos que no son los brazos, sino que son diferentes portabebés. Correcto. Se llaman así, entonces tenemos diferentes tipos de portabebés, está el fular, la bandolera, está el meitai y hay mochilas ergonómicas también. Esos son como los principales tipos de portabebés. Sí, correcto. Hoy día nosotros tenemos algunos acá en el estudio y me gustaría primero que mostráramos de qué se trata, la técnica para que la gente la pueda visualizar bien. Y si quieres lo puedes demostrar tú con Luciana. Sí, permiso. El que tienes tú, podemos detallar, porque este tiene algunas grasas súper importantes. Uno, que es hecho en Chile, es un diseño nacional, está dentro del ajuar que se regala a las mamás, es parte del ajuar, en los hospitales públicos. Sí, es un derecho que tienen todos los niños y niñas nacidas en hospitales públicos. Correcto. Y esto fue un desarrollo de la Caterine directamente, ¿no? ¿Cómo se desarrolla este portabebés? Mira, está feliz. Necesita aportear. ¿Cómo se desarrolló este puntualmente? Bueno, ahí Caterine tiene más historia para contar. Sí, bueno, la verdad que yo estudié asesoría de portabebés en el 2014 y bueno, en Chile ya se entregaba un portabebés ergonómico. Y como yo ya había estudiado la técnica, ¿qué, mi amor? ¿Qué pasó? Habían cosas que en verdad había que cambiar en el portabebés. Entonces yo me acerqué y bueno, después de dos años me buscaron y pude asesorar cómo quedara de mejor forma que este que está acá. Correcto. Bueno, yo me lo estoy poniendo ahora. ¿Y este necesita...? Esta tela se cruza. No, te puedes poner solo. Ah, esto solo allá. Esa es la ventaja del portabebés ergonómico. Que tú lo puedas hacer solita, ya. Sí, exacto. Este se llama meitai. Meitai. Meitai, sí. Correcto. O sea, técnicamente es un mochitai. Mochitai, claro. ¿Mochitai? Claro. Tiene una combinación del meitai, que es un panel con cuatro tiras. Correcto. Y la mochila tiene la diferencia que tiene tip-top en sus amarras. Allá atrás. Atrás. Un amarre. Entonces, este tiene amarre y mochila. ¿Lo puedo mostrar? Mira, si puedes, Katy, acá. Exacto. Y aquí tú lo puedes adaptar a tu sitio. Aquí lo puedes adaptar. Perfecto, buenísimo. Ya. Bueno, lo ideal que eso es que tú tomaste... Bueno, voy a terminar de hacer el nudo. Voy a mostrar para que no se caiga. Una pregunta. Mientras Katy nos muestra, esto está, que es parte del ajuar, ¿no es cierto? De las mujeres que lo reciben cuando tienen su guaguita. ¿Cómo se les enseña? Porque vemos que hay una técnica. ¿Cómo se les enseña a esas mujeres que reciben este paquete de ajuar? Hay una página web. Bueno, mira, nosotros como Baby Wearing Chile participamos de una capacitación que se hizo a los matrones de los distintos servicios de salud a lo largo de todo el país. Ya, fueron reunidos en una sola instancia y se les capacitó en el uso. Nosotros, obviamente, enseñamos a profesionales y hacemos capacitaciones, pero lo ideal también es llegar a varias familias. Correcto. Hablemos de los beneficios. Ya vemos que, obviamente, desde que pasó de mis manos y pasó a las manos de la Katy, está mucho más tranquila y sobre todo porque tiene un contacto físico muy estrecho. ¿Cuáles son los beneficios de portar a tu bebé? Bueno, justamente eso, el contacto. Nosotros, los seres humanos, nacemos de manera muy prematura. Somos muy inmaduros al nacer, como mamíferos. Necesitamos el cuerpo de otro que nos provee calor, porque no termorregulamos bien, que nos dé el alimento, que es la leche de la madre. Entonces, el mejor hábitat en que puede estar el niño es en el cuerpo materno. Y se desarrolla más un vínculo emocional. Absolutamente. Aparte, todos los beneficios que tiene la lactancia materna, que son muchísimos, ¿no es cierto?, nutricionales, de inmunidad, etcétera, etcétera. Este contacto físico también tiene una relación emocional muy importante. Absolutamente, se liberan hormonas que ambos sincronizan en la calma, en la tranquilidad. Entonces, les ofrece, que es lo que dicen los estudios también, es que los niños, está demostrado, tienen mayor periodo de sueño, de mayor duración. Lloran menos, están más calmados, tienen menor nivel de estrés, tienen un desarrollo psicomotor mejor que los niños que no son porteados. Tú lo ves, ahí está el efecto. Y si nos pueden acompañar, fíjate, y podemos mirar, se pueden poner de ladito para que me des la cara de agrado. Ahí está, mira, ahí la está mostrando, de tranquilidad, agrado, de satisfacción, ahí está, abrazando a la Cati, mira, completamente. Ellos todavía necesitan estar en un periodo de exterogestación, que llamamos, que necesitan todavía estar fuera, como parecían las condiciones que tenían dentro del útero, pero fuera. Entonces, ahí ella siente la frecuencia cardíaca, respiratoria, se siente como en casa un poco. Exacto. Hablábamos, y el concepto de partida fue el porteo ergonómico. ¿Por qué le agregamos este apellido? Ergonómico, porque puede encontrar el porteo con portabebés que no respetan la postura natural del bebé. A ver, cuéntanos eso. Por ejemplo, los portabés tradicionales que en España, de la escuela que nosotros venimos, están las colgonas. ¿Son como unas mochilitas o no? Claro, pero que quedan con los pies colgando. Colgando, correcto. Exactamente. Y esta es la postura, la misma que tenemos en el vientre materno. Correcto. Ahí está. Sí. Perfecto. Y si quieren lo pueden mostrar, mostrémoslo. De verdad, claro. La idea es respetar la postura que tiene la guaguita en la C. Vamos a sacar la guaguita. Vamos a sacar la guaguita. Ahí ya. Ahí lo estamos echando. Ahí nació la guaguita. Entonces, lo que tenemos que respetar es justamente esta curvatura, esta sifosis natural que tienen los bebés. Porque si lo llevamos y tensamos esto, podemos generar un daño en la columna. Correcto. Y lo otro que tenemos que... Mostremos de nuevo, mira, fíjate que hay movilita la sifosis. La sifosis. Esta curvatura como en C que tiene la guaguita que lo podemos ver ahí. Entonces, eso hay que respetar. Y eso cuando hablamos de ergonomía. Y lo otro es que las rodillitas y las caderas tienen que estar flexionadas. De esa manera también estamos previniendo... Y también ahí las tenemos flexionadas. Facilitando que la espacia caera. Mira, pongámosla en ladito y ahí yo creo que la flexión de las piernas. Mira, ahí queda perfecto, ¿no es cierto? Perfecto. Se nota completamente la ergonomía. Mira, la flexión de las piernas, como tú decías, de la rodillita y también la sifosis, que es lo que se mantiene ahí. Exacto. Todavía no tiene un tono muscular como para tener la espalda derecha. Correcto. Ahora, una pregunta, María Inés. ¿Hasta qué edad del desarrollo de la guaguita se hace esto? ¿Hasta qué edad? Y después si se cambia a otro sistema. Claro. Es que eso es la idea. Cuando son bebés pequeñitos, lo ideal es portear con telas. Y que es una tela, por ejemplo, ahí tenemos un fulat. Ah, perfecto. Solo un trozo de tela. ¿Y con esto tú puedes armar un sistema parecido? Exactamente. Hay muchos nudos que tú puedes hacer. ¿En serio? Sí. Y lo puedes portear adelante, a la cadera, en la espalda. Solamente esa tela puede tener una versatilidad de poder portear. Correcto. Máximo. Viviana, ¿y usted en este caso, usted asesora a las mamás justamente para el uso de esto? Porque no es llegar y hacer tres nudos, darlo vuelta, digamos, tiene todo un sistema. Como tú estás demostrando. Claro. Se parte, o generalmente las asesoras de porteo partimos con un nudo que se llama cruz envolvente o cruz envuelta. Ya. Que permite después ingresar al mundo del porteo porque son los pasos que se repiten en los diferentes tipos de portabebés. Entonces, generalmente partimos así, con una H aquí adelante, ¿no? Más o menos. Correcto. Y una X en la espalda. Ya. Y ahí es donde yo, en esta bolsita, es donde yo voy a poner a mi bebé y voy a ajustarlo con la suficiente tensión que si yo me muevo, mi bebé se mueve conmigo. Pero, mira, quiero que tomes porque estos son los muñecos que nosotros usamos en las asesoras de porteo. Tiene su buen peso, ¿ah? Este cabrón está bien desarrollado. Está bien desarrollado el chiquillo, ya. Claro. Entonces tomamos a nuestro bebé. ¿Quieres ponte un poquito más acá? Sí, claro. Porque yo creo que es bueno que... No, muera acá, chiquillo. Yo creo que ahí... ¿Sí? Sí, ahí está súper bien, ya. Ya. Entonces tomamos a nuestro bebé y vamos a ir a buscarlo. Sí. Y podemos sentarlo inmediatamente aquí, como en una especie de hamaca. Entonces nos ayudamos al tiro a bascular la pelvis, ¿sí? Correcto. Condición que necesitamos para que las rodillas estén por sobre el potito, ¿sí? Y ahora vamos a deslizar la tela. Sin tapar el micrófono, me dicen por ahí. Ahí, pero... Es que está justo al medio. Ya, perfecto. ¿Ya? Y deslizamos la tela y dejamos tela suficiente, unos dos deditos por sobre la orejita, para que cuando se queden dormidos tengamos... Para firmarle la cabecita, ¿sí? Correcto. Entonces ahora vamos a remeter la tela sobrante y la idea es que aquí... Esto tiene como una segunda piel. Correcto. Y ahora vamos a tensar. Y generalmente, como somos madres puérperas y se nos va la memoria, si no nos acordamos, la primera que pasamos es la que está más cerca a nuestro cuerpo. ¿Sí? Ya. Y ahora vamos a tensar. Hacia arriba y hacia atrás. Tiene toda una... Cada 10 centímetros más o menos. Correcto. ¿Sí? Y lo mismo al otro lado. Correcto. Y ahora, dependiendo de la edad del bebé, son diferentes tipos de terminaciones, ¿sí? Pero aquí vamos a cruzar debajo de su potito. Y doble nudo inmediatamente atrás para no perder tensión. Igual comenzó la capi. Pero fíjate que uno... Es muy buen sistema, ¿sí? Pero yo, no siendo experto en el tema, veo que fue menos difícil para ti. Noté que el sistema que tú utilizaste fue de tres, no sé, o cuatro pasos y está automáticamente hecho, ¿no? Me equivoco en el tema como de la versitalidad. Esa es la ventaja de su portabebé. Me demoré dos años en estudiarlo, ¿cómo quedara? Dos años, Cati. Dos años en... Lo que pasa es que me demoré dos años en que fuera llamada para ayudar en la asesoría. Correcto. Pero siempre he pensado... Como tengo dos hijos chicos y porteo mucho, cada detalle lo iba viendo con mis hijos. Entonces yo decía, a ver, este portabebe tiene que ser aquí. Como dice Viviana, estamos tan puérperas que se nos olvidan cosas, que queremos algo más simple. Yo decía, a ver, ¿cómo puede ser? Bueno, agarramos el portabebe que ya estaba antes, que era el Meintai, y se hicieron estas modificaciones ya más fáciles. Siempre lo ideal es fular o andolera, pero este portabebe, en verdad, que sí se acerca mucho. Bueno, ustedes vieron cómo quedó ella, a que respete su postura natural. Muy bonito tema, es feliz de haber estado hoy día con ustedes en el programa y con estas demostraciones tan bonitas. Pero estoy seguro que para las personas que están en la casa, hay de repente dudas, quieren conocer, ustedes quieren conocer más de esto. Les quiero contar que van a ver, y hay un simposio que está preparado para Santiago de Chile. Y también nos gustaría que ustedes nos pudieran dejar todas las indicaciones de páginas web o redes sociales, donde las personas se puedan conectar con ustedes. Súper, muchas gracias. Bueno, vamos a hacer el primer simposio internacional de porteo en Chile. Le van a venir expertos extranjeros de Dinamarca, experta de porteo en España, con quien nos estudiamos, y una experta brasilera. Y también van a ver profesionales nacionales que vamos a hablar acerca de esta necesidad fisiológica que tenemos los seres humanos del contacto. Entonces, van a hablar sobre la experiencia hospitalaria, de los cuidados madre canguro, de los efectos a largo y corto plazo que tiene el contacto en los niños y en los seres humanos. Buenísimo. Eso se va a llevar a cabo en el Aula Magna de la Universidad Central. El 4 y 5 de octubre nos pueden contactar y pedir más información en www.babywearingchile.cl. slash simposio. Ahí encuentran toda la información por el simposio. Toda la información como para estar en contacto con ustedes. Y redes sociales de Baby Wearing Chile también. Perfecto. Muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros. Gracias. Agradecimientos especiales, por supuesto, a nuestra querida guaguita. Luciana. Luciana, la guaguita que estuvo aquí con nosotros, muy rica, y ya está durmiendo. Sena. Mira, mira cómo funcionó de hoy. Hacemos la pausa y seguimos, por supuesto, con ustedes en Doctora en Casa. ¡Gracias!